Llegó rengueando un viejito con un gallo giro en la mano. Venga pa' acá, pariente. Vamos a entrar en este corridón porque lo amerita. Échenle mi primicia, dice. Vámonos, pues. Sienten aquí, viejo. Llegó el rengo del gallo giro, plebones. Échenle mi primicia, dice. Vámonos, pues. Llegó rengueando un viejito a las puertas de un palenque. Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente. También bastante dinero. Y ella una pelea muy fuerte. Allá por aguas calientes, un derni se celebraba. Y cuando entra aquel viejito, a los partidos retaba. Quería jugar dos millones. A una pelea extraordinaria. Bastante muy disgustado, un hombre se levantó. Le dijo, rengo maldito, te quitaré el obocón. Me gustaría más tu apuesta. Si le dolas el valor. Y arriba a todos los galleros, viejones, saludazos. De su compa Raúl Beltrán. A la orden. Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado. Tampoco, salió a un club. Y al gano. Yo ni yo. Perdón. Legítimo. Americano. Todos los apuestadores. Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero El rengo del gallo giro viejones Ahí quedamos su compa Rauke Transaludazos ¡Ánimo!